Hidalgo Noticias MX, el canal informativo. Nunca. He repartido despensas, ni he hecho un fraude electoral, ni he pagado para que hablen bien de mí, ni tengo bots. Nunca. ¿Pero ve el uso de estas herramientas propiamente en esta emergencia sanitaria? Es que eso es lo lamentable, que en estos tiempos, pues no comentábamos de la portada y eso que se trata de proceso, pues imagínense cómo está el resto. O sea, es lamentable que esto suceda, porque tenemos diferencias, claro que tenemos diferencias. Son dos proyectos distintos, contrapuestos, pero no se vale que se utilice el dolor de la gente. Eso es de chombos, y ahí se los dejo de tarea, para que averigüen qué es un chombo o una chombada.